Hola, hola, bienvenidos una semana más a Family Man, el videoblog para ser mejores padres. Como veis, hoy me pilláis haciendo un poquito de deporte. He aprovechado al mediodía para poder salir, ahora que hace bueno, y correr unos kilómetros para intentar estar un poquito en forma. Bueno, hoy es un video más de los planes familiares que os comenté que íbamos a hacer y que ya hice el primero del cross de Tajamar. Ahora, en esta ocasión, pues, bueno, esta es la introducción para el plan que quiero hacer esta tarde, que voy a coger a mis dos hijos mayores, a Pablo y a Jesús, y me los voy a llevar a ver el baloncesto. Bueno, puede parecer una actividad normal, sencilla, era que está pasando ahora mismo un avión. Me está troleando un avión. A ver si pasa. Y lo que decía es que puede ser una actividad un poquito sencilla, de ir a pasar un rato con los hijos en un espectáculo, viendo un espectáculo deportivo, pero lo que tenemos que aprovechar con estas salidas es, primero, tenemos que intentar fomentarlas, tenemos que intentar buscar esos momentos para ir con nuestros hijos mayores o nuestros hijos pequeños a hacer deporte. Hacer deporte y no solo hacer deporte, sino también a salir, a buscar un momento en el que podamos estar con ellos a solas y podamos hablar tranquilamente y ellos puedan soltarse y podamos saber un poquito qué sienten, saber un poquito qué les preocupa, qué piensan, cómo son, qué piensan de la vida. Ahora veréis un poquito toda esa experiencia que vamos a tener en el baloncesto, viendo un partido del Real Madrid. Y de camino hacia allí intentaré hablar con ellos, sacar temas de actualidad, para comentarlos con ellos, para ver qué opinan de esos temas, para conseguir conectar un poquito más con nuestros hijos. Espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!